Me llamo Andrés. Yo me llamo Guillermo. Hoy es jueves y el clima es frío y tiene mucha lluvia y nubes. La máxima temperatura hoy es 39 y el mínimo es 20. Hay una posibilidad de un huracán. Yo recomiendo que no fue afuera de tu casa y busque un seguro lugar. Mañana será viernes. También será frío y con un mínimo de 20 y un máximo de 26. Con una posibilidad de nieve. No vas afuera de su casa y pones ropa para el frío. ¿Quieres? Pasar un mañana es mucho frío con un máximo de 64 y un mínimo de 31 y una posibilidad de lluvia. Gracias para escuchar. Gracias.